¡Manicero! ¡Negra! ¡Sí, señor! ¡A bailar, a bailar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gelero, gelero! ¡Silva Negra! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viene el sabor! ¡Y ahora! ¡Viene el sabroso aquí, Manuel! ¡Vale, hermano! ¡Cargange González! Él es el vato Cuacuán Y así te saluda ¡Viva la llave! ¡Va caray! ¡Va caray! ¡Ay mamá! ¡Oye cuicho! ¡Ea! ¡Dola! ¡Viva la llave! ¡Viva la llave! ¡Alo para el vado! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Música Y este es el estilo y el sabor de saladera ¡Claro, claro! ¡Ahí la corté! ¡Ay, no! ¡Qué va a ser! ¡Hizo tradicional! ¡Cuándo se va! ¡Hizo! Y este es el estilo El ritmo y el sabor traído Desde la estación del Verbo de Abril ¡Ajá, me pita tu trenes! ¡Pitaba, pitaba! ¡Sigue pitando, señor! ¡Báilalo, Jessy! ¡Báilalo, Jessy! ¡Ándale, Jessy! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, exagerar! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Alejando osorio! ¡El Diablito! No le hacen que no me echen los chico pare No importa que la bendición el día a Cuyello A mi le gustan mucho de esas tatami Ya se ve el manicero, ya se va Ya se ve el manicero, ya se va Y esta fue la primera presentación Con permiso En el río Guapago Tiempo Pausa y volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!